falté a una cita de la corte por un caso de violencia doméstica no sé si tendré orden de arresto y cómo puedo volver a hacer otra cita ok si usted tenía una fecha de corte para un caso de violencia doméstica en la corte criminal tenemos que diferenciar esto en la corte criminal si usted nos apareció es una garantía es una garantía que usted va a tener una orden de arresto porque es mandatorio aparecer todas las cortes en los casos de violencia doméstica aunque tenga abogado no para los casos de violencia doméstica específicamente usted siempre se tiene que aparecer en las fechas de corte en todas ok ahora si usted tiene una orden de arresto lo que va a ser necesario hacer es que un abogado vaya a la corte y que ponga el caso en el calendario simplemente para preguntarle al juez si el juez está dispuesto a quitar la orden de arresto sin la presencia física del individuo ahora si el juez no está dispuesto a quitar la orden de arresto sin la presencia física del individuo ahí se le tiene que preguntar al juez el abogado tiene que preguntarle al juez pues señor juez le puede poner una fianza un bail un bond y si el juez está de suficiente buen humor le puede poner un bond le puede poner una fianza puede decir ok le ponga una fianza de 10 mil dólares o 15 mil dólares lo que sea fantástico ahí el abogado se puede ir y le pide al juez que le ponga otra fecha de corte y durante ese tiempo ahí se puede pagar la fianza el bond para que automáticamente para que automáticamente sin que el juez lo 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 diga para que automáticamente se elimine esa orden de arresto porque con pagar el bond se puede eliminar la orden de arresto y después se puede regresar a la corte de nuevo en la subsecuente audiencia sin peligro de que el juez va a arrestar al acusado porque ya se ha pagado la fianza y a ese punto se empieza el proceso de entregar las declaraciones de no culpable después se tiene que ordenar copias del reporte de la policía y cualquier otra evidencia física que ellos tengan después el juez a ese punto tiene que poner otra fecha para regresar a la corte y empezar a resolver el caso con la oficina de los fiscales de cualquier forma si usted quisiera aprender más sobre los casos penales los casos criminales y de manejar bajo la influencia no se olviden visitar nuestro canal de youtube abogado criminalista área de la bahía y suscríbase y si usted quisiera obtener notificaciones de otros vídeos en el futuro no se olviden tocar el botón de la campana para obtener esas notificaciones pero si alguien en su familia si un amigo suyo si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito pues llama ahora para hacer una cita 1 800 5 30 18 00 alexander cross abogado criminalista marque ya 1 800 5 30 18 00